Mientras en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, varios movimientos sociales se concentraron para marchar por la Avenida 9 de Octubre en rechazo a las recientes decisiones tomadas por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Sonando cacerolas y escribiendo sus razones para rechazar las recientes decisiones del Gobierno Nacional, representantes de varias organizaciones sociales se reunieron en el Parque Centenario de Guayaquil. La ley de herencia y de plusvalía siguen siendo motivo de preocupación. Nosotros queremos que se archive, no que se ponga un compás de espera, porque la propuesta de Correa es que venga el Papa, quede todo tranquilo y después que se vaya el Papa nuevamente presentarla a la Asamblea Nacional. El pueblo de Guayaquil sale a las calles a protestar y le dice basta Correa. No solo la ley de redistribución de riquezas les preocupa, sino también otras políticas adoptadas por el régimen para la clase trabajadora. Por ejemplo, ¿cómo es posible que las plazas de trabajo de médicos ocupen cubanos y hondureños cuando hay miles de médicos jóvenes que necesitan ese puesto de trabajo? Exigimos y demandamos que este gobierno pueda devolver la mirada al pueblo, que se sintonice con este pueblo que hoy le está exigiendo un gobierno popular. Recorrieron la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil para alzar su voz de protesta y pedirle al régimen sean escuchados. Shirley Sosnavas, Telerama Noticias.